Otra noticia increíble El petróleo se derrama en las calles de Venezuela En la costa oriental del lago de Maracaibo El petróleo sin refinar en las calles Inundando casas Tan desastrosa es la situación Y peor Y peor Y peor Porque no es solo Maracaibo Lo que está viviendo Maracaibo no es nuevo Durante todos estos años ha sido salvaje El Zulia en general Como tierra petrolera Marca mucho Sabes que cuando uno va a Cabimas Una de las principales ciudades del estado de Zulia Cabimas está más abajo Porque fue tanta la extracción Que en momentos en que tú vas conociendo Y sientes unas caídas Porque la ciudad sigue bajando Y otras ciudades importantes de Zulia El asunto es que durante los años de la revolución En el proceso de destrucción de PDVSA Proceso que Chávez le entregó a Rafael Ramírez Y Rafael Ramírez tuvo grandes logros en eso En todo ese proceso Venezuela completa ha quedado a merced del pensamiento de este tipo Y de derrame Y va formando Todo este triste Y doloroso Que forma parte de las distintas muertes Que está viviendo Venezuela En todos los sentidos Porque ese genocidio que se dio a la voz Es el genocidio ecológico salvaje El cual La irresponsabilidad Increíble De haber permitido que llegara algo como el chavismo Al gobierno En la principal reserva petrolera del planeta Tiene sus consecuencias Ese revanchismo ridículo Propio De que no se puede tener a gente Que sepa hacer su trabajo Y hay que despedirlo Como fue lo que sucedió Con toda la cabeza de la industria petrolera Ya Después a medida que el revanchismo Se hacía más grande y constante Con todo el personal técnico profesional Para poner una cantidad de analfabetas funcionales A manejar la industria Este es el resultado Entonces lo que sucede en el Zulia Lo que sucede en Falcón Lo que sucede en el oriente del país Con el barco este Tiene conversado más de una vez Toda esta barbarie criminal Que le hace un daño increíble A la ecología Es un reflejo De la destrucción Del principal motor de Venezuela Que era PDVSA Entonces igualito que como También nos enteramos Esta semana De que Rusia se quedó Con otro supertanquero venezolano Simplemente le cambió el nombre Y ya está circulando Con bandera rusa Lo que va quedando del país Es simplemente chatarra Chatarra que va generando Altísimos niveles de contaminación Que van a ser muy difíciles de manejar No porque este gobierno Pretenda manejarlos o repararlos Sino para el mañana Inmediato Si se logra hacer algún tipo de cambio El cambio El liderazgo de la nación Aún el problema va a ser Increíblemente grande Tan solo para subsanar fugas E ir corrigiendo Corrigiendo Los derrames No estamos hablando de poner en funcionamiento Como refinerías Simplemente para poder atender La emergencia Y de alguna manera Detener el daño ecológico El cual es realmente gigantesco Y no es reportado Por las organizaciones De defensa ecológica Que nada más lloran por el ojo izquierdo Es lamentable ver Como las imágenes Del lago suleano De las ciudades Estas llenas de petróleo Sin refinar Mientras las colas Para cargar gasolina Son de días Son de días Y días en el interior del país Todo es una formal locura Y entonces el país Simplemente no tiene Fíjate Si tomamos una foto De este momento Las colas de días Para poder acceder A combustible El servicio de agua potable En Venezuela Era increíblemente común En las principales ciudades Ya es a punta de cisterna No quiero pensar En lo que está sucediendo En el interior del país Es realmente preocupante El servicio eléctrico En la situación Que describimos Hace un momento Más los impagables costos De lo que significa Simplemente la alimentación No estamos hablando De educación Salud Viviendo La alimentación Esa es la realidad Que está viviendo Esa es la realidad A la cual se le ha vestido Democracia Durante todos estos años Hay que tener Conciencia De ese tipo de realidad En el 2007 Cuando yo escribí Un artículo Sobre la hambruna Programada en Venezuela Era evidente Ya para aquel entonces Eso En aquel momento Y cada una De estas cosas Porque aquí Se me Agolpan las ideas Y los conceptos Sobre cada una De estas situaciones Con respecto a la electricidad Hay un dato Que yo quería mencionar Venezuela tenía Una empresa privada A cargo de la electricidad De Caracas Se llamaba Electricidad de Caracas Esa empresa Era tan atractiva Y tan funcional De tan alta calidad Operativa Para su tiempo Que a finales De los 90 Esa empresa Fue Este Sometida a una OPA Una oferta Pública de acciones Porque Por parte De una De un conglomerado De empresas Estadounidenses Porque era realmente Atractivo El mercado Venezolano Era realmente Interesante El mercado Venezolano Y al ver La calidad De instalaciones La calidad Del personal Que estaba En la electricidad De Caracas Esa oferta Pública de acciones Fue realmente Interesante En números Para las personas Los accionistas Venezolanos La oferta Era realmente Atractiva Este grupo De empresas Norteamericanas Vieron de manera Clara Una increíble Oportunidad De negocio En un país Donde Estaba Increíblemente Regulado Y está Increíblemente Regulado El costo Del servicio Eléctrico Y aún así Esa empresa Buscó El negocio Y estuvo Feliz Haciendo su negocio Prestando un Extraordinario Servicio Manteniendo Un mismo Nivel De tarifas Bastante Controladas Con respecto Con respecto A la realidad De los costos Eléctricos Y le seguía Haciendo Un negocio Atractivo Como para Seguir Invirtiendo Esa es una cosa Muy importante Con respecto A las situaciones De Venezuela Para todos Mis amigos Liberales Que hablan De la necesidad De llevar Todos a Precios Internacionales Y todo lo demás Y perder ciertas Cantidades Atractivos Que pudiesen Ser muy útiles Si tenemos Los beneficios Para la producción De los medios Y la producción De energía En Venezuela Es algo Realmente fácil Entonces Poniendo este punto Esta empresa Decide Facilitarle Al chavismo Chávez Hizo nacionalizar Como hace cualquier Socialista Todos los Primero Los servicios Públicos Entonces Esta empresa Al entender Lo que es el Socialismo Al estar Conscientes De eso Decidió Facilitarle Chávez El camino Para que Inquice una Compra de acciones Por parte del Gobierno De las acciones Y así Se destruyó La tranquilidad La seguridad Todo Ese es el Resultado Del socialismo Ese es el Resultado De las nacionalizaciones Ese es el Resultado Del expróquese Ese es el Resultado De una mentalidad Conunco Echa Conatel Es el Servicio De telecomunicaciones De Venezuela Es el Ente regulador Es el Ente regulador Es un Aparato Que tiene El gobierno Que Es una Estructura Que se Encarga De La buena Pro Y la supervisión De las Concesiones Del sistema Del espectro Radioeléctrico Cualquier otro esquema De comunicación Es mucho Son dos tercios De las líneas Que hay No es raro Estamos hablando De un país Que tiene un éxodo En los últimos Diez años Superior a los Ocho millones De habitantes Y aparte Que era algo Muy común Para muchos Venezolanos Tener Debido a que Precisamente Por la llegada Del chavismo Las empresas Empezaron a fallar En servicios Durante Finales De Lo que fueron 2007 2008 Hasta 2010 Era muy común Que las empresas Tuvieran un retardo En las instalaciones Y las comunicaciones Entonces uno Pudiese estar En un área De Caracas Donde Tenía mejor comunicación Con una línea Celular Y En otra área De Caracas Con otro Y entonces Mucho portábamos Dos y tres Dos y tres Equipos diferentes Con distintas Por supuesto Hemos ido cerrando Todos y quedándonos Con una A que más o menos Nos preste algún tipo De servicio Y volvemos al más o menos Debido a que los servicios Son increíblemente regulados Y que sería impagable Algún otro En una tarifa regular En una tarifa abierta Lógica Este Las empresas No tienen la capacidad Para el desarrollo De la infraestructura Para prestar un servicio Que fuimos El informe dice Que en 2013 Había más de un teléfono Por cada habitante Sí Y en 2019 Cuatro de cada diez Venezolanos Contaba con una línea Celular activa Es increíble Tú sabes que Venezuela siempre fue Punta en tantas cosas Tan interesantes De tecnología Más Lo que se había abierto A principios de los 90 Donde se veía Una Venezuela Posible A pesar de las dos Barbariedades La intentó La conquista De Chávez En el 92 Todavía los números Más económicos De Venezuela Eran increíbles Y era Venezuela El objetivo Sobre todo Para las empresas De telecomunicaciones También vino En aquel momento Lo que fue La privatización De Cante B Donde estuvo Involucrada Hasta TIT Y después Por supuesto Le vendieron Todo el negocio Al chavismo Porque se sabía Que se las iban a expropiar Era tan interesante El objetivo de Venezuela Que tenemos que recordar Que había una marca Que fue la líder En teléfonos móviles Inteligentes Durante muchos años Las Berries El principal mercado De Las Berries En el mundo Per cápita Era Venezuela Entonces Hasta en eso Todo eso Se perdió Todo No importa Ningún índice Atractivo Positivo Que sea interesante Para el desarrollo Para el mercado Para el crecimiento Todo Todo Lo destruye El socialismo El socialismo Siempre es mal Ahora Diosdado Cabello Tiene Una nueva misión Para el venezolano Delatar a personas Con acento extranjero Que forma Buenísima De distraer De lo que está pasando Preocupados Ahora Como era en Cuba Nos invade Nos invade Estados Unidos Años Hablando de la invasión Eso es muy importante Que hayas hecho Ese reflejo Y ese tipo de cosas Porque junto con Ese mensaje Diosdado Está el mensaje Maduro Del equipo secreto Para entender El problema De los Estados Unidos Y toda esta Gran comisión Secreta Y todo el país Se lo está tomando A chiste Lo cierto es que Cada una de esas cosas Ya están instaladas Desde hace mucho tiempo Para el control De lo que de verdad Les importa a ellos Que es el país Hemos hablado Más de una vez Que el esquema De control De inteligencia Al cual someten A la población venezolana Es el modelo De la Stasi Modelo que perfeccionó Para Latinoamérica El G2 cubano Pero la base De ese es el modelo Entonces cuando te hablan De este tipo De aparatos secretos O de esto Pongan a la gente A ver si detectan En algún acento Todo esto se enmarca Desde un proceso Que ya tiene muchísimo tiempo Y el gobierno Lo ha ido anunciando En distintas etapas Corría en 2007 2008 Cuando se hablaba aquí De la ley SAPO Una ley Donde El aparato de contrainteligencia Del estado La cual no se llevó A cabo como ley Pero por supuesto Es una realidad Donde estimulaban Eso La denuncia La denuncia El señalar El buscar El escudriñar El infiltrar Eso es Y este Hoy la gente Lo sigue tomando chiste Y nada más Nos quedamos en el chiste Lo mismo que pasa Con los milicianos Cuando muestran A los milicianos viejos Y nada más Nos quedamos en el chiste Lo que pasa es que Ese chiste Tiene el control del país Por veintitantos años Este proceso De destrucción De donde contamos A la principal potencia Petrolera Del planeta Este Está allí Y la gente Todavía se lo toma gracia Y todavía creen Que lo que hay allá arriba Gobernando el país Este Son una partida de incapaces Que no entienden lo que hacen Destruir un país Como Venezuela Es arte Mira Nosotros desde 1958 Cuando Al final De la dictadura General Marcos Pérez Jiménez Entramos en un proceso De pseudo-democracia socialista La cual Siempre buscó Destruir a Venezuela Eso es una cosa Muy, muy importante Pero solo lo logró La revolución Venezuela No hay Ninguna razón Para el endeudamiento Que se sometió Venezuela En los años 70 Más ni Eso se aplaudió Y se sigue considerando Como algo importante De los hechos democráticos Que vivió el país Lo cierto es que Desde 1958 Desde el final Desde la caída De la dictadura General Marcos Pérez Jiménez Todo el espacio Todo el espacio De la pseudo-democracia Venezolana Hizo lo imposible Por hacer que Venezuela No creciera Sino que Venezuela Involucionara Nada más en ese despegar En los 90 Donde vino Aquello que el mismo Carlos Andrés Culpable del endeudamiento De los 70 Denominó El gran viraje Es decir Cambiar completamente La óptica De las cochinadas Que había hecho En los 70 Y intentar Hacer lo correcto En los 90 Este Fue tan fácil Para entender Que Venezuela Vale la pena Y que es tan sencillo Recomponer Ojalá el país Terminara de entender Que Venezuela Vale la pena Y que si es muy sencillo Recomponer Ahora Tenemos que entender Que el estado En el que está quedando Venezuela Después de un periodo Revolucionario Mata Mata El fuego democrático Por un buen tiempo Quiera seguir creyendo En cada uno de estos Que hay que velar Por algo de democracia Como escriben Toda esta partida De payasos Empezando por el guiado Que no se puede perder La democracia Eso se perdió Hace mucho tiempo Y estamos a punto De perder Perderlo de verdad Y ahí hay un punto Y perdona Que me extienda Allí Tengo tiempo Intentando explicar La increíble debilidad Que sería El gobierno En manos del guiado Increíble Increíble debilidad De lo que sería eso Y lamentablemente Lamentable La 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 escasa El escaso entendimiento De la realidad Por parte de muchos venezolanos Me obligue a hacer esta pausa Que yo señale Que el gobierno del guiado O cualquier cosa Que provenga De la asamblea nacional Es increíblemente débil En ningún momento Avala la permanencia De la tiranía Entiéndase La tiranía Hay que extraerla Pero si usted coloca Algo tan increíblemente Débil Y pusilánime Como el guiado O cualquiera De los otros De la asamblea nacional Que tiene una gran cantidad De compromisos Con el gobierno La debilidad Es extraordinaria ¿Y qué es esa debilidad? Esa debilidad Puede traernos A la pérdida De la unidad Territorial Venezolana Entiéndase Nosotros Hoy Venezuela No ejerce soberanía En muchos de sus sectores Venezuela no ejerce soberanía En la frontera colombiana Venezuela no ejerce soberanía En nuestra zona minera Venezuela no ejerce soberanía En barriadas Caraqueñas Esa es una realidad Ahora imagínese Coordinación De cada uno De esos aspectos Para la destrucción Física De la unidad Territorial Venezolana Eso es debilidad Entonces Entienda De una vez ¿Qué es lo que se quiere decir Cuando se habla en claro Español? Poner a una cosa Tan pusilánimemente Ridícula Como el guiado No importa el respaldo Que quiera dar los Estados Unidos Es absurdo El país se deshace Al día siguiente Eso es nuestra realidad Y por eso es que Esa debilidad Es tan peligrosa Parece mentira Que no tendría que explicar Ese ABC En una población Que está tan increíblemente Infantilizada Y ahora el Vida Aprobó una donación De 200 mil dólares Para que el gobierno De Guaidó Asista A la población Que fue inundada Por el río Limón Y buscar ahora Mecanismos Para ver Cómo cuadran Con el gobierno De Maduro El poder Colocar ese dinero A través de unas bolsitas De comida Unas planchas de sil Unos bloquecitos De cemento Lo tradicional Que se hace En este tipo de cosas En vez de buscar Generar Los estudios necesarios Para el cauce de los ríos De pegar los ríos Y buscar una metodología De créditos responsables Para buscarle solución A las viviendas destruidas Este Bueno La realidad no No correcto Por supuesto no se hará No, no, no Y ese dinero De eso ¿Cuánto llegará realmente A la pobre gente? Lo que se roga Lo que se roga Es normal Siempre lo hablamos Desde el principio Se le explicamos Desde el principio Que lo que iba a ser Más reconocido Al gobierno interino Es su capacidad De robar La ayuda humanitaria Y ahora tuvieron Que hacer una renuncia Masiva Por el caso Saab Que salpicó Al partido de Guaidó La comisión De resolución De conflictos De voluntad popular Renunció En pleno Por trabas Para evitar expulsión Del diputado Que entregó cartas De buena conducta Al testaferro De Maduro Lo que pasa es que Esto es muy gracioso Porque si el partido Si Leopoldo López Freddy Guevara Toda la cúpula Del partido Aceptara El informe De la comisión Que dice Mira Hay que expulsar Al diputado Superlano Porque esta rata Hizo tal cosa Si el partido Aprobara ese informe Inmediatamente Tienen que expulsar A Freddy Guevara Porque él hizo lo mismo Y tienen que expulsar Al último presidente De la comisión De contraloría Perteneciente al partido Es decir Tendrían que expulsar Al guiado Porque hizo lo mismo Entonces por supuesto Por supuesto No le puede parar No puede hacerle caso Al comisión Al informe De esa comisión Porque el partido Se quedaría sin miembro Es decir El presidente Este ad hoc Este presidente Que se sacaron El sombrero De mago Para nombrarlo Allí Tendría que ser expulsado Del partido Por hechos de corrupción Por supuesto Estos hechos de corrupción Eran previos A la entrada De la ayuda humanitaria Porque hay que entender Que no importa Donde lo pongan Van a robar Robar mucho ¿Por qué? Porque en un país Donde no existe justicia Donde no existe ley Donde se impulsó La destrucción La gente tiene que comprender Que el robo Que ha habido En Venezuela Es el robo Más grande Que ha habido Y habrá En la historia De la humanidad Para poderlo calcular Hay que multiplicar Por docenas El plan Marshall ¿Y qué creen? ¿Que es el robo Chávez? ¿Que eso es nada más Lo que tiene María Gabriela? No señores Aquí el dinero Drenó Y drenó De manera salvaje Para poder hacer esto Y llenó Las arcas De todo ese aparato opositor Y el dinero Se botaba Y se dejaba robar De manera descarada Y se quebraban bancos Y se hacía Toda clase de cochinadas Porque lo que se buscaba Era quebrar al país Destruir al país Ahogarlo en la miseria Y esa es la realidad Que tenía Esa es la gran diferencia De cómo robaban En la cuarta república Y cómo robaban En la cuarta El saqueo era total En la quinta El saqueo Era para destruir Y aquí está la realidad La verdad Que sigue Con el tema Tribunal de Venezuela A partir del 22 de septiembre Y van a Totalizar Que iba a pasar Con eso Todavía no hay noticia No, eso va a seguir El mismo curso Ellos no Ellos van a seguir Intentando mantener El oro A buen resguardo Dentro de Si se puede calificar eso Dentro del banco Este No van a permitir Como habíamos dicho En aquel entonces Mayor uso Que los eventuales Intereses Que pudiese generar Ese depósito Por parte del gobierno Del guiado No le van a permitir Por supuesto Hacer uso directo De esos fondos Y tampoco se lo entregarán Al régimen de Maduro Lo difícil va a ser Que el banco Como tal Lo suelte Después de que Mañana Exista algún cambio Porque esa es otra De las cosas Muy importantes Y es una parte triste De este cuento Porque mañana Venezuela tiene que pasar Por un periodo De gobierno de fuerza Tengo el título Se llama dictadura Esa dictadura No va a ser reconocida Por sobre 200 países Si no se instala La dictadura El país se deshace Por la debilidad Institucional que va a haber Si la dictadura Se instala Va a ser muy difícil Generar la confianza Para que Poder hacer Ese tipo de recuperaciones Entonces La trampa jaula La que ha quedado Venezuela Es un asunto Realmente delicado Gracias a la Salvaje irresponsabilidad De los venezolanos Durante todos estos años Por eso es que Y perdona Por eso es que Es tan importante Poder comprender La realidad De lo que estamos viviendo Para poder enfrentar El mañana De una manera Lo cierto De todo Es que Venezuela Cuenta con otro punto Que es muy muy importante Para el desarrollo De la misma En el momento Que usted ponga orden Respecto por el marco Jurídico Existente Olvídese Las inversiones Lloverán Y al llover Todo el mundo Va a querer ser Poneer la buena Con las nuevas inversiones Y allí La cosa El asunto es Que si no se pone orden No se hace Un marco jurídico Que sea Confiable Y respetado No lo habrá Y quien crea Que se pueden hacer Esas dos cosas En el marco Del juego democrático Miente de manera descarada O es un profundo imbécil Noel Un buque de guerra Holandés Incautó 80 kilos De cocaína Frente a aguas Venezolanas Pero no es La primera Incautación En lo que va Del mes de septiembre Hubo dos más Con 400 y pico De kilos De cocaína En cada uno Este barco Y la guardia Costera Del Caribe Están haciendo Una patrulla Bastante Intensa Por la zona Si El planteamiento Que generó Los Estados Unidos De mover toda esta flota Allá Ha buscado La participación De otros países Por supuesto Este buque Holandés Que ejerce Su Su soberanía En la independencia Que le otorgó A Aruba Cruzado Y Bonaire A la cantidad Holandesa Este Tiene 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 uso En zonas De De Muy cercanas Al mar territorial Venezolano Y A la salida Del mar territorial Colombiano Por eso es que Mucha gente Siempre hace comentarios Si es tan fácil La lucha Contra la droga Teniendo ese punto Y esa referencia Porque no se hizo antes Va a haber continuidad Más allá Después de la salida Del chavismo Si se logra Desmantelar El narcoestado Venezolano Este Va a haber Todavía ese tipo De presiones Para impedir Que La estructura Del narcotráfico Penetre La La Un eventual Nuevo formato De gobierno Venezolano Cada una de esas preguntas Son muy importantes Y esta serie De ejemplos Donde vemos Estas naciones Ejerciendo Esta persecución Y logrando Estas capturas Tan interesantes Con respecto Al narcotráfico Tienen que Ser muy bien archivadas Y señaladas Para el mañana Poder pedir Las ayudas Correspondientes En ese sentido Y no permitir Que esa desgracia Continúe Amnistía Internacional Pidió renovar El mandato De la misión De determinación De los hechos Por dos años ¿Qué es esto? Esa es la comisión Que hizo el informe Que calificó Al régimen chavista De genocida Entonces Esa comisión Como tal Como cada una De este tipo De comisiones Tiene un periodo En la fecha de vencimiento Para ella Su periodo Era el registro De este informe El cual Generó este escándalo Lo que está solicitando Ahí Amnistía Internacional Es darle continuidad Al trabajo De esta comisión Para generar Futuros informes Donde se recopilen Más datos Sobre los Criminales Y Lo que va a buscar Amnistía Internacional En ese En los propósitos De ese tipo De informes Es Más datos También Sobre las víctimas Para que las víctimas Puedan ejercer Recursos de demandas Contra el estado Venezolano Mañana Y puedan De alguna manera Buscar algún tipo De 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 Resarcir Económicos Frente a lo Que han vivido Entonces Eso Es algo Muy común En este tipo De organizaciones Porque Forma parte De su financiamiento Se logra hacer Grandes demandas Colectivas Hacia el estado Que se está Recuperando Para poder Obtener Una serie De fondos Resarcir De alguna manera A la persona Que fue víctima Y la organización Se nutre De No solo Reputación Sino De un Porcentaje Alto De 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 las Demandas Colectivas De 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 los Triunfos De esas Demandas Colectivas Ah Perfecto Porque no No tenía muy Claro Como Como venía Todo esto Al final Es un negocio Porque lo cierto Porque es un punto Muy importante Lo cierto Es que mañana Cuando se lleva Algún Tribunal Internacional De Derechos Esos informes Respaldados Con los nombres De las víctimas Por supuesto El Estado Venezolano No el gobierno El Estado Venezolano Estará obligado A pagar A resarcir Esa serie De demandas Y es ahí Donde está el negocio Ahora dicen Que Maduro Arrinconado Por informes Pidió Intercambiar Criterios Con Bachelet Si No solo Intercambiar Criterios Con Bachelet Las reuniones De Maduro Virtuales Con Guterres Entre ayer Y hoy Fueron muy Interesantes Porque todo Era sonrisa Todo era una belleza Y el llamado De Maduro A la validación Del esquema Electoral ¿Por qué? Porque Maduro Insiste Y es lo único Que insista En el hecho De que Las elecciones Tienen que ser El 6 de diciembre Para poder cumplir Con el librito Ridículo Y a todo esto Guterres Sonreía Porque En la constitución De Venezuela Hay que respetarla Entonces Este El Chavismo Está jugando Muy bien Sus cartas Hasta Riaza Hice una propuesta Que por supuesto Al llevarla A la asamblea Nacional Es una propuesta Que contaría Con el voto A mano alzada De todos los países Con esquemas Prosocialistas Y preocupados Por el hambre Y el sometimiento El cual se ven Son víctimas Por las sanciones absurdas De los Estados Unidos Y todo este tipo de cosas Entonces Eso por supuesto Es publicidad diplomática Que saben manejar Muy bien la izquierda Y están haciendo Muy bien su trabajo En ese sentido Entonces al igual Que admitía Piden por su negocio La extensión De esta comisión Por un par de años más Ya en el informe De la bachelet La bachelet Había conseguido Directamente Con el gobierno Maduro La extensión De su propia comisión Por dos años más Y el traer Más miembros De esta comisión Instalar nuevas oficinas En Caracas Porque también Forma parte De otro negocio De los derechos humanos Hay un humano Y esa gran cantidad De cosas A las cuales salen Muchos beneficiados Cuando los pueblos Se van destruyendo Si el único Que no se beneficia Es el ciudadano De a pie No, no se puede beneficiar Y eso es un asunto Que estamos muy Muy claro Eso es lo más triste De este tipo de situaciones No hay Eso es algo Que es muy importante Comprender Nosotros en el punto Venezolano Uno lo explica Constantemente No ha habido Nunca hubo Desde la Constituyente En 1999 Ningún tipo de vía jurídica Electoral o legislativa Para salir de esta desgracia Cuando se empieza A incorporar organismos Como la OEA Que en el centro Cárter Vieron cualquier cantidad De propuestas De resolución De conflictos Y todo lo demás Uno explicaba Que no hay vía Diplomática Para la resolución De esto Y desde entonces Uno hablaba Que las pensiones Diplomáticas Iban a ir ahogando Pero no asfixiarían No matarían Esa es la realidad Y la única respuesta A la que le están dando Hoy Es vías diplomáticas De todo tipo Para intentar conseguir A través de ellas Una salida jurídica Electoral Constitucional Es decir Mantener a Venezuela enterrada Sincronización Una salida jurídica De nada sava La salida jurídica O Avengers Gracias.